hola qué tal cómo están vamos a hacer una introducción a expresiones algebraicas este primer tema nada más es acerca de algunos conceptos básicos y nomenclatura bueno vamos a hacer entonces un repaso primero conjunto recordamos que es una relación de objetos de algún tipo los objetos o elementos y bueno para designarlos vamos a utilizar preferencialmente letras mayúsculas como r st y los elementos los vamos a designar con letras minúsculas a b x y minúsculas ok ahora hay algunos elementos algunos conjuntos ya que tienen su propia simbología por ejemplo esta z que es la que se utiliza para los números enteros ok y tenemos también esta r con una con una doble raya para designar los números reales ok en otro vídeo ya he explicado acerca de de los nuevos enteros y los reales bueno qué pasa cuando tenemos dos conjuntos y queremos saber si son iguales bueno eso ocurre si los tienen si los conjuntos s y t tienen los mismos elementos si no es así entonces son diferentes muy bien en cuanto a la terminología pues bueno este tenemos aquí por ejemplo está si a es un elemento del conjunto entonces se va a escribir de esta forma este épsilon significa pertenencia entonces esto se lee ya como a es un elemento de ese por ejemplo tenemos tres que es un elemento de los conjuntos de los números enteros si tachamos esa épsilon entonces estamos haciendo que la no es elemento de ese así por ejemplo tres quintos no es un elemento del conjunto de números enteros y una como c minúscula pequeña entre las dos entre las dos letras mayúsculas que designan a los conjuntos pues significa que se trata de un subconjunto ese es un subconjunto de t por ejemplo los números enteros pues es un subconjunto de los números reales bueno ahora para designar cuando hablamos de los elementos de un conjunto x y z te van a realmente las usamos para designar a variables mientras que las primeras letras de la visita yo como a b c d e incluso la acá nos van a designar constantes bien siguiendo sobre nomenclatura cuando veamos esto una llave en donde se abre bueno aquí dentro tenemos una x unos dos puntos o una línea que ahora estamos designando las características o la naturaleza de ese conjunto así esto que tenemos acá a la izquierda sería como ese es el conjunto de toda x tal que y así designamos aún la naturaleza de ese conjunto tenemos por ejemplo m es el conjunto de toda x tal que x es mayor que 3 así por ejemplo serían elementos de este conjunto m el 3.1 el 3.5 el 4 el 6 el un millón aquí todos cualquier número que sea mayor que 3 el 3 por ejemplo no es un conjunto de ese elemento no es un elemento de ese conjunto si tenemos conjuntos finitos también los podríamos definir mediante enumeración o extensión es decir enumerando cada uno de los elementos aquí por ejemplo tenemos este t que está compuesto por los números 1 2 3 y 4 bueno ahora sí que es una expresión algebraica es aquella expresión que hace uso de sumas restas multiplicaciones divisiones potencias o raíces que me permiten manejar cualquier colección de variables y números reales esa es una definición muy formal pero la idea yo que quiero que quede clara es esta por ejemplo x cuadrada y cúbica es un tipo de expresión algebraica x cuadrada menos uno es otro tipo de expresión algebraica z cuadrada menos uno sobre z también es otro tipo de expresión algebraica más adelante vamos a hacer alguna definición algunas definiciones elementales bueno que otra cosa es importante tener al manejar expresiones algebraicas el valor de una expresión algebraica que es esto cuando sustituimos alguna variable por un número específico bien tenemos aquí por ejemplo esta expresión que es x al cuadrado menos 2 x más 1 y le vamos a expresar a sustituir por 4 es decir vamos a evaluar en 4 entonces lo que hacemos es sustituir todas las x por el número 4 aquí mi recomendación muy importante es cuando hagan sustituciones utilicen paréntesis porque porque les va a les va a quitar los dolores de cabeza porque con frecuencia a veces perdemos de vista algunos signos entonces por les conviene ser muy meticulosos y escribir las sustituciones con paréntesis de acuerdo entonces así tenemos 4 al cuadrado que sustituye este x cuadrada y aquí menos 2 por la x que vale 4 más 1 entonces x al cuadrado es 16 menos 2 por 4 positivo nos da menos 8 más 1 y haciendo la suma entonces 16 menos 8 es 8 más 1 es 9 bien otra tema importante que después hay que lo vamos a ir extendiendo más se refiere acerca del dominio es decir todo el conjunto de números reales que pueden representar las variables generalmente vamos en las expresiones algebraicas esta va a estar se va a tratar de todo el conjunto o de subconjuntos del conjunto de números reales particularmente vamos a tener que tener cuidado cuando manejamos expresiones que tengan que sean fracciones en donde el numerador y el denominador deben de garantizar que el denominador sea diferente de cero porque porque si este denominador puede ser entonces hay una indeterminación una tendencia infinito y cuando manejamos reales con índice par tenemos que garantizar que lo que esté aquí adentro sea positivo para qué para no tener que afrontar números complejos bueno ahora entre las expresiones algebraicas las más sencillas son aquellas que se componen por una variable elevada a una potencia y que tienen un coeficiente el coeficiente es un cualquier número real el exponente es un número natural aquí es muy importante que sea un número natural es decir un entero positivo ok a ese tipo de expresión le llamamos monomio y cuando hacemos un con cuando conjuntamos una suma de cualquier número de monomios entonces lo que tenemos es un polinomio es polinomio según esta definición será la suma de cualquier número de monomios empezando se ordenan siempre con de el exponente más grande hasta el exponente más chico de acuerdo ok entonces repito los los exponentes tienen que ser enteros positivos y los coeficientes o sea el carísimo coeficiente que pertenezca a los números reales si a aquí es muy importante si el enésimo el enésimo término es diferente de cero entonces el exponente de eso nos va a dar el grado del polinomio como es eso como es eso veamos estos ejemplos 3x al cuadrado más 5x al cubo aquí decidimos agrupar el menos 7 x lo vamos a subar a toda la anterior más 4 entonces cuál va a ser el grado de este polinomio nos fijamos en el exponente más grande que es 4 entonces este es un polinomio de cuarto grado tenemos este otro ejemplo 8x al x a la octava perdón más 9x al cuadrado más menos 2 por x entonces fijamos en quién tiene el exponente más grande pues esta x con a la 8 entonces se trata de un polinomio de octavo grado menos 5x al cuadrado más 1 se trata de un polinomio de segundo grado 7x más 2 se trata de un polinomio de grado 1 también lineales se llaman y por último qué pasa si nada más tenemos una constante bueno entonces lo que ocurre es que ese polinomio en realidad es de grado 0 ¿por qué? pues porque x a la 0 pues es 1 entonces podríamos decir que este tiene, está multiplicado por 8 a la x a la 0 muy bien y con una última nota una expresión algebraica que contenga divisiones o raíces aunque sean de una sola variable no representa un polinomio podrían decir ah pues que x a la menos 3 más x más 1 no es un polinomio no ¿por qué? porque x a la menos 3 involucra en realidad 1 sobre x al q y así por ejemplo tenemos estas otras expresiones 1 sobre x más 3x tampoco es un polinomio una expresión donde tenemos una división de polinomios pues tampoco y si tenemos raíces involucradas pues lo que ocurre es que estas raíces en realidad son exponentes fraccionarios entonces no representan polinomios ya que nosotros nos ayudamos a agawk si la proporción nos ayudamos a agettar pues que y si te ha acertado vemos que no tenemos respeto también nos ayudamos a todos la�프 sea no podría ser en realidad tienes que decir esta mayor